De la carta a los hebreos Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto de tal manera Que en una primera tienda, llamada el lugar santo Se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados Separada por un velo Había una segunda tienda, llamada el lugar santísimo Al lugar santo, entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto Pero al lugar santísimo, entraban una vez al año el sumo sacerdote Él solo, llevando consigo sangre de animales Para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote Que nos obtiene los bienes definitivos Penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo A través de una tienda Que no estaba hecha por mano de hombre Ni pertenecía a esta creación No llevó consigo sangre de animales Sino su propia sangre Con la cual nos obtuvo una redención eterna Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros Y las cenizas de una ternera Cuando se esparcían sobre los impuros Eran capaces de conferir a los israelitas Una pureza legal Meramente exterior Cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado A fin de que demos culto al Dios vivo Ya que a impulsos del Espíritu Santo Se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras Que conducen a la muerte Para servir al Dios vivo Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús volvió a casa con sus discípulos Y de nuevo se reunió tanta gente Que ni siquiera podían comer Cuando se enteraron Los suyos salieron para llevárselo Pues decían Está fuera de sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!